Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de... Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. En esta edición. Le diremos quiénes son los ciberdelincuentes de los que usted puede ser víctima a través de la red. Es una labor antigua.